¿Te imaginas que en el futuro el mundo entero sea atacado por cientos de tsunamis gigantes, los cuales dejarán a todos los países bajo el agua? La película comienza con dos amigos llamados Goto y Koga, tomando unos tragos en un bar después de un largo día de trabajo. Y en medio de su borrachera, se burlan de un estadounidense que está tratando de pronunciar unas palabras en japonés. Pero en eso el presidente de Estados Unidos los interrumpe, y les dice que deben tenerle más paciencia a los extranjeros, ya que se están esforzando por aprender su idioma. Pero como Goto está triste y enojado, insulta al presidente, por lo que el pana se defiende insultando a Japón. Pero al ver que el presidente de Japón está detrás, se calla y le sonríe. Ahora tenemos un flashback, donde vemos que Goto estaba casado con un estadounidense llamada Catherine. Ambos eran muy felices y se amaban mucho, pero un día un gran terremoto sacude el planeta entero, y el movimiento provoca que haya tsunamis gigantes en todas las ciudades y países. Y las pocas personas que sobrevivieron se dirigen a Japón, ya que ese fue el único país que no fue afectado. Al mismo tiempo Goto está en su trabajo discutiendo con Catherine por teléfono, ya que ella quiere ir a Texas para ver que sus familiares estén bien. Pero lo que ella no sabe es que Texas desapareció, porque el mar cubrió por completo la ciudad. Dale like a este video para que el mundo nunca se vaya a quedar sin agua, y comenta cuánta batería tienes en este momento, ya que esa sería tu probabilidad de sobrevivir a un tsunami. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a... Y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Siéntate, relájate, y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar... Continuando con la historia, un profesor llamado Takadoro le cuenta al presidente que debajo de la tierra hay un manto que está listo para estallar, lo que provocará que Japón valga madres por completo, y que llegó a la conclusión de que... ¡Señor, despierte! ¡Estamos en medio de algo importante! Después de unos minutos el profe despierta, y justo cuando iba a dar su conclusión un pana llega a interrumpir, y le pide al presidente que lo acompañe. Por otro lado, una pareja de actores llamados Jerry y Elizabeth llegan a Japón para buscar refugio, y al ver que hay cientos de periodistas se emocionan, y comienzan a dar entrevistas, y luego hablan acerca de los premios que han ganado, y como Koga es parte de una productora, le pregunta a Jerry si le gustaría participar en su programa de televisión, a lo que él le dice... ¡Yes, yes, yes, claro que yes! Más tarde Goto regresa a su casa con su esposa Katherine, quien está muy preocupada por su familia, pero el compi le dice que está seguro de que ellos estarán bien, ya que cientos de refugiados están llegando a Japón. Simultáneamente, Kogo está cenando con su esposa, y le dice que gracias a que varios actores y actrices muy reconocidas están llegando a Japón, la industria del cine será todo un éxito. Durante las primeras semanas, Japón sigue abriendo sus puertas para que más extranjeros lleguen, pero poco a poco se va sobrepoblando debido a que China, toda Europa y Corea del Sur fueron sumergidos por varios tsunamis, ya que las placas tectónicas se siguen moviendo como unas maracas. Unos años después, los actores y cantantes extranjeros entran en bancarrota, porque ya no tienen trabajo, así que tienen que ganarse la vida haciendo trucos de magia, y los presidentes de China y Corea del Sur se convirtieron en los ayudantes del presi de Japón. En una escuela, el profeta Kadoro le dice a sus alumnos que las placas tectónicas aún tienen mucha energía por liberar, por lo que sospecha que muy pronto habrá un desastre natural que devastará al mundo entero, bueno a lo que queda del mundo, y justo cuando iba a dar su conclusión final, se vuelve a quedar dormido. Mientras tanto la pareja de actores de hace rato comienza a tener problemas económicos, ya que el dólar se devaluó demasiado, mientras que la moneda de Japón aumentó su valor, y como los extranjeros cada vez tienen menos oportunidades de trabajo, les toca vivir en la calle, en unas casitas de cartón, y algunos otros se la pasan robando centros comerciales, supermercados y restaurantes. Y por esto mismo, algunos japoneses comienzan a estar en contra de los extranjeros, incluyendo a Goto y Koga. En una parte de Japón el presidente está dando una charla motivadora, en la cual dice que los empresarios japoneses se han vuelto más ricos que antes, y que está muy feliz por eso. Por otro lado Koga y su esposa están comiendo diferentes platos como carne de ballena y tigre, ya que se volvieron muy ricos. Luego su esposa le da la noticia de que está embarazada, por lo que Koga se emociona, porque sabe que eso significa que un japonés nacerá, pues recordemos que para este punto, hay más extranjeros que japoneses en Japón. Si llegaste a esta parte del video, comenta la palabra Océano. Al día siguiente Koga se encuentra con Elizabeth, por lo que la invita a comer, y vemos que ella se devora toda la comida porque tiene mucha hambre, y como ahora no tiene trabajo, Koga le dice que hará lo posible para conseguirle un empleo en la industria del cine. Al anochecer Elizabeth va a un club para ofrecerle sus servicios a varios hombres, ya que es la única manera que encontró para conseguir dinero, y como a su novio Jerry no le agrada esto, comienza a tener muchos problemas con ella. Por otro lado, Katherine le dice a Goto que el presi debería ayudar a los refugiados, para que tengan una vida más tranquila y digna, pero como al pana le vale madres todo, la interrumpe, y le dice que contratará unas maíz extranjeras, para que lo hagan lucir como un hombre rico. Qué estupidez. Obviamente a Katherine no le agrada ese comentario, y se encierra en su habitación. Mientras tanto Elizabeth está discutiendo con Jerry, porque no está haciendo algo para ganar ingresos extra. Pero el pana le interrumpe, y le recuerda que él era una persona muy famosa en su tiempo, y le muestra su Oscar como prueba. Pero como Elizabeth está hasta la madre de él, le rompe su premio, y luego le dice que su relación se terminó. Al día siguiente el presi de Japón hace un comunicado público, diciendo que todos los extranjeros que roben, o que no obedezcan las normas y costumbres del país, serán enviados al mar, y no podrán volver a entrar a Japón. Y luego nos enteramos que el señor hizo esto, solo para sacar a todos los extranjeros que pueda. Y a pesar de que los otros presidentes no están de acuerdo con esto, terminan apoyando al presi. Katherine sale a comprar unas cosas de comer, y en el camino se encuentra con Jerry, quien era su crush de la infancia. Así que sin pensarlo dos veces le coquetea, y le da una bolsa llena de comida, y cuando unos polis la ven, la tratan de arrestar, pero ella les muestra que está casada con un japonés. Más tarde Goto contrata a tres mates, a las cuales les pide que lo consientan, y lo atiendan en todo momento. Y cuando se entera de que Katherine no trajo comida a la casa, él se molesta tanto que le da una cachetada. Familia, ya tenemos Discord oficial, al cual podrán unirse para hacer amigos, hablar de películas, jugar minijuegos y mucho más. Y claro que sí, también yo estaré ahí. Únete ahora, te estamos esperando. Link en la descripción. Como Katherine es harta de soportar los malos tratos, se va de la casa, y al día siguiente Goto la ve peleando con unos policías, porque se están llevando a Jerry. Así que él interviene y le pregunta por qué quiere salvar a un desconocido, a lo que ella le dice que es porque lo ama, y se quiere ir con él, a pesar de que eso significa que va a terminar en el océano. Eso sí es amor de verdad, y como Goto se queda en shock, no la detiene. Unos días después Goto y Koga están discutiendo con los pocos extranjeros que quedan, mientras el preside Corea del Sur y de Estados Unidos están sacando los prohibidos. Pero en eso, unos militares de Corea del Norte aparecen, y amenazan al preside Japón para que los deje gobernar el país. Pero en eso el profesor Takador aparece, y les dice que la conclusión de su investigación, es que dentro de un minuto, Japón quedará sumergido bajo el agua. Al menos lo dijo con anticipación para poder hacer algo, y al terminar de decir eso, un terremoto súper potente comienza a destruir todo el país. Y mientras algunos chicos están rezando, otros se agarraron a golpes, pues ya que todos se van a morir, al menos sacan sus frustraciones. Y después de unos segundos, un tsunami cubre a Japón por completo, dejando al planeta sin humanos. Moraleja de este video, no se duerman sin antes dar sus conclusiones finales. Y así es como finaliza esta historia. No olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película. Agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para más videos como este. Comenta que te pareció esta película, y que otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram, y de compartir este video. Gracias por ver, y te espero en el próximo video. ¡Gracias!